La decimosexta edición de la Semana de la Ciencia que se realiza en el campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia ya está aquí. Estamos en la 16, inaugurando la 16 edición de la Semana de la Ciencia y que a pesar de las crisis económicas y de los vaivenes de la universidad y la economía, llevamos 16 años seguidos que no hemos faltado a esta cita. Y estamos muy orgullosos de ello porque se ha convertido en ADN de este campus. Y esto es gracias a un grupo de gente que trabaja muy intensamente todo el año en hacer lo posible. Una cita ineludible en la ciudad, de la que presumen ser ejemplo en otras ciudades y a la que agradecen que hayan crecido tanto durante estos 16 años. Gracias, entre otras cosas, al planteamiento inicial que se hizo, la concepción de que la ciencia tiene que estar a disposición de la ciudadanía y de que las universidades tienen que ser capaces de ofrecer esa posibilidad. Somos de los pocos actores, las universidades, que lo podemos hacer. Y las universidades públicas tenemos una obligación y una responsabilidad en hacerlo. Es la forma que tenemos de que cuando con vuestros impuestos pagáis nuestras actividades y todo lo que hacemos aquí, os mostremos, os devolvamos en forma de valor. Y por eso desde siempre se ha plantejado una semana de la ciencia que es una semana para todos y para todas. Para todas las edades, para todas las inquietudes, para todas las áreas de conocimiento y una capacidad de atreure público y de despertar esa curiosidad tan necesaria en todos y especialmente en más joves. En la inauguración han resaltado la importancia de la tecnología, para bien y para mal, ya que, como bien han explicado, se puede utilizar para una cosa pero también para la otra. Y en ese sentido yo creo que es relevante que nosotros aportamos y abrimos esta puerta para que la ciudadanía pueda acceder a todos estos conocimientos, pero estos conocimientos sin la parte humana al final quedan en nada. Entonces yo quería resaltar que es fundamental la simbiosis entre la parte científica, la parte técnica y la parte humana. Y si no funcionamos conjuntamente, pues esto no va. En el fondo la ciencia no es más que una cosa sin alma y el alma se la tenemos que poner nosotros, se la tiene que poner la sociedad. Seminarios, espónsores y conferencias relacionadas con el universo de la ciencia y que podrán disfrutarse durante toda la semana gracias a la UPV.